Marcar la cancha ¿Qué es ser canchero? Tiene mucho significado, ¿no? Primero que nada la pasión, la pasión por el verde césped El querer tener el mejor campo de juego, el querer aprender El querer que la gente vea el trabajo que uno hace ¿El sentido de la palabra canchero? Tiene doble sentido Es como que tiene ese doble sentido, pero bueno Todos sabemos que es ser parte de lo que es el césped O la jardinería, como le dicen afuera, ¿no? El jardinero que le dicen Pero a veces los jugadores te dicen con doble sentido No, vos sí sos canchero, te dicen ¿Cómo te iniciaste en el oficio? Y en el año 2003 Yo soy de la provincia de San Juan Causete Vine a Clucha Carita Donde me abrió las puertas Y gracias a Enrique Borelli, un coordinador Que jugó un tiempo acá en Racing Y bueno, él fue el que me vio Y me dio el trabajo Y me empecé a especializar en esto ¿Quién fue tu maestro? La primera persona con la que aprendí en Chaca Fue Alejandro Yacomo Una persona que se dedicaba al mantenimiento del campo de golf De San Andrés Él vio que yo podía andar bien en esto Y bueno, él fue el que me fue educando Y transmitiendo su conocimiento ¿Cómo se marca una cancha de fútbol? Nosotros tenemos un pliego donde nos mandan La reglamentación de las medidas Utilizamos los hilos Y reemplazamos el rodillo común Por una maquinita, un carrito Que es la que va transformando la pintura Porque tiene una medida de 12 centímetros de ancho Las líneas, ¿no? Cuando hago las marcaciones de las líneas Una vez que ya cortamos el césped A lo largo y a lo ancho Tiramos todas las hogas Y después pasamos con el carrito Y hacemos ida y vuelta Para que quede bien blanca Y calcula, se hace tranquilo Es un trabajo delicado Es como la justicia del postre, ¿no? Dos horas, más o menos pintada Dos horas y media Pintar la cancha El mismo día del partido Por ahí, si nosotros vemos que está por llover Lo hacemos el día antes Como para que la pintura seque Y no se nos borre, ¿no? Usamos un late común En lo posible que no tenga Ni un tipo de adhesivo Ni un caucho Porque quema el césped O sea, el césped Se pinta, se tira Sobre el contorno rectángulo Las líneas del área grande La chica, el semicirco El ciclo, todo ¿Quién regula los parámetros De una cancha de fútbol? Sí, la Superliga nos manda Las medidas de... Hay un mínimo y un máximo De lo que es el campo juego El rectángulo Y después lo que es Las áreas grandes Las áreas chicas también Tenemos las medidas de la Superliga Y a su vez también la Comebol ¿Cuánto hace que sos canchero En Racing Club de Avellaneda? Y hace un año Hace que estoy acá Me trajo Ariel Brogge Que es el ación de campo del Chacho ¿Qué medidas tiene la cancha? Esta tiene 103 metros de largo Por 66,40 de ancho ¿Cómo está compuesta una cancha de fútbol? Bueno, el campo juego 103 por 66 Que es el rectángulo Más las áreas grandes Áreas chicas Media luna Y círculo Que en un eje de 9 metros 15 El círculo Desde el punto del medio Y el semicírculo Un eje desde el punto penal De los 11 metros También 9,15 Onde forma el semicírculo Que hacemos como un compás ¿Para qué se utiliza El círculo central De una cancha? Nada Es el punto de salida Donde los jugadores Se ponen a entrar El círculo Para iniciar el partido ¿Podés contar Alguna anécdota De la cancha? Primero no puede faltar Las rudas nunca Así que soy el encargado Número uno De que no me falten Las rudas Y segundo Cada tanto Me hacen pasillo Y me pegan Ya de costumbre Si está la cancha bien Me pegan Si está la cancha mal Me pegan Es como que es una cava La pongamos ¿Qué te pide el técnico Antes de un partido? Es una persona Que está muy encima De nosotros Siempre le dice Que me hace falta Le gusta que el campo Juego esté bien Porque por el juego Que él tiene Siempre hablamos con él Por ahí la altura De corte Si está más rápido No está más rápido Nosotros El profe siempre Me manda El pliego De la semana De trabajo Y 15 minutos Antes de cada entrenamiento Hay que mojar la cancha Al igual que el día Del partido ¿Trabajás solo? No, yo trabajo Con Leo y con José Son mis dos ayudantes ¿Marcas otras canchas? Yo hago Bueno, empecé en Chacarita Hago el estadio El predio Hago el estadio de Banfield El predio de Banfield El estadio de Argentino Junior El estadio de Bronda Drogué Estudianto Casero Y un predio de Escobar ¿Cómo se cuida el césped Durante el año? Nosotros, por ejemplo Ahora, así como vos lo ves Tiene plantado La semilla de Raygras Peregne Que es otoño-invierno Hicimos hace como 21 días Que tiene la siembra Está bastante tierno Por suerte salió bien Bajamos todo el corte De la bermuda De la siembra de verano Para reemplazarlo Por ese pasto Porque como ahora viene el frío El pasto de verano Entra a lactancia Entonces ya se pone amarillo Antes que no suceda eso Solo hicimos la transición Que le decimos ¿Viste a Racing campeón De la Superliga? Por suerte, bueno Llegamos y tuvimos la suerte De salir campeón ahora Con el plantero Con el chacho ¿Te sentís parte del triunfo? Sí, la verdad que A pesar de que uno No es hincha del club Pero le gusta lo que hace Y uno viene a sumar Y donde está quiere ganar ¿No? La verdad que fue algo lindo Vi un grupo muy lindo Los jugadores la verdad Que siempre nos reconocen El trabajo que hacemos Al igual que el cuerpo técnico Y la verdad que sí Lo disfruté Lo disfruté Porque me gusta ganar Y donde estoy Quiero ganar siempre Y quiero que sea la mejor cancha Y que el equipo gane Se disfrutó Todo fue con alegría No había tensión de nada El laburo se disfrutó Pero ha sido lo contrario Si hubiéramos tenido que definir ¿No? Pero ya salió campeón en Tigre Así que Fue más que nada Disfrutar el día La jornada Muchas gracias Walter Gracias a todos 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 Gracias a todos